Estoy muy contenta el día de hoy de sumar estos dos oros, tanto en singles y en dobles con Samantha. Un día para mí maravilloso. Se cumplen dos de los objetivos de los tres por los que vengo. Y bueno, con paso firme. Y pues son emociones que ni siquiera te puedo explicar todo lo que siento. Pau, de los dos finales para ti, ¿cuál fue la más difícil? Yo creo que la de singles. La verdad es que fue un partido reñido con María José. María José es una jugadora, la verdad, muy competitiva, muy aguerrida. Y bueno, sabíamos que teníamos que darlo todo. Pero bueno, pues para mí también el doble. Estuvimos ahí partidos difíciles. Yo creo que en lo personal, y Samantha ahorita te lo podrá decir. Yo creo que ayer vivimos una semifinal que era final, adelantada. Las de Ecuador, las jugadoras, la verdad es que traían también todo el nivel. Y bueno, sabíamos también que ahorita en la final con Argentina no nos podíamos confiar. Perfecto.